¿Nervioso? ¿Tranquilo? ¿Así? ¿En la previa estás muy tranquilo? ¿En el rin igual? Sí, la verdad que sí, siempre tranquilo nomás y demostrar lo que aprendemos día a día en el gimnasio nomás. ¿Qué es lo fundamental que hay que hacer cuando uno se sube al rin? ¿Esquivar los golpes? ¿Tener una buena guardia? ¿Saber correr como lo han hecho grandes boxeadores también? Y la verdad estar concentrado, pegar fuerte y contragolpear cuando se puede y esquivar también. Sí. Y tu fuerte en este tipo de peleas, ¿cuál es? La verdad que no sabría decirle eso, se ve arriba el rin. Eso luego sale en la pelea. Sí, eso se ve arriba. ¿Y tu rival, cómo lo ves? Y la verdad que lo veo bien, bien preparado y bueno, espero dar un buen espectáculo nomás. ¿El título se queda en bolsón? Se queda en bolsón. Ahí está, ahí me gustó. Rodrigo Bajardo también dialogó.